¿Alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Está muy lejano. El 1 de octubre pasé la noche con décimas, con fiebre. Vamos a ver, pregúntele exactamente qué hizo el 1 de octubre en relación con lo que es la votación y demás. Porque si empezamos con las décimas... No, es para explicar que no estaba... Por favor, guarde silencio. Estamos, vamos mal, perdemos el tiempo. Yo el 1 de octubre aluciné, aluciné de... Vamos a ver. Señor Salellas, mire, usted no viene aquí y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente. Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. Viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó. Y lo que le ha preguntado el letrado es muy claro. Si usted tenía conocimiento de esa prohibición. A partir de ahí, todas sus apreciaciones personales y valoraciones personales no tienen ningún interés. De ahí que debe usted prescindir de ellas. Diría que no... Diría que yo no soy el que soy juzgado aquí. No, si yo le estoy haciendo la pregunta, no le estoy... Mire, vamos a ver. Vamos a ver. Mire, usted ha sido citado como testigo. Usted no confunda el escenario. Usted ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, usted se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas y que el tribunal declare pertinentes. Usted es un agente de la autoridad y usted ahora está ante la autoridad judicial. Perfecto. En consecuencia, obre como le impone su estatuto profesional. Eso sí, diga la verdad. ¿De acuerdo? ¿Para votar tuvo usted que inscribirse en algún listado o hacer algún trámite administrativo? No. Bueno, quería dejar constancia de que respondo por imperativo legal a la acusación particular. Pero fíjese, don Joan, que todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal. Usted ha respondido también a las preguntas de la testigo porque tiene el deber de declarar. Ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal porque tiene el deber de declarar de la abogacía del Estado. Todos estamos aquí por un imperativo legal. Pero si usted quiere subrayarlo, hace muy bien en subrayarlo. Señor, no tenga ninguna duda que va a poder decir todo aquello que usted considere conveniente para la defensa. Es que en mi casa, y además intento practicarlo, me enseñaron que tenía uno que esperar que al otro acabara para que pudiera repreguntar. Y como que veo que en distintas preguntas se me está repreguntando cuando no he acabado la intervención. Yo no quiero faltar a nadie el respeto. Me gustaría que se me tratara con el mismo respeto. Mire, esto no es su casa. Esto es el Tribunal Supremo. En todo caso, ¿vió algún acto, entiendo, de violencia, un acto de violencia? No, no, mire, es muy fácil. Pregúntele qué vio. Bueno, pues qué vio. ¿Qué vio usted delante de la consellería? Gente. ¿Y qué hacía esa gente? Mucha gente. ¿Y qué hacía esa gente? No, al final yo creo que se pueden llegar a decir un montón de cosas en torno al proceso político. Mire, señor Rufián, mire, sé que se puede llegar a decir un montón de cosas. Se dicen un montón. Muchísimas cosas. No me interrumpa. Muchísimas cosas. Pero usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto. Ni, por supuesto, a calificar jurídicamente el acierto o el desacierto de las propuestas de las acusaciones. Usted ha venido aquí y su testimonio es pertinente y ha sido declarado pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. El tribunal lo que pide es que usted lo describa, no que los valore, no que los etiquete, sencillamente que describa a las preguntas de su letrado. En consecuencia, si ahora el testigo hace una disertación académica sobre los contenidos, la dimensión del derecho de autodeterminación, usted está convirtiendo al profesor en un perito jurídico. Usted sabe, porque es un acreditado penalista, que nuestro sistema no permite el peritaje jurídico. Pero lo que no podemos permitir, y usted lo sabe, es que el juicio se convierta en una elección de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación. Lo que no podemos hacer, yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal. ¿Y usted con posterioridad ha podido saber si hubo alguna persona que se interpusiera delante del pelotón con la voluntad de diálogo y que fuera arrasada por aquellos funcionarios? Allí no se arrasó a nadie. Mire, voy a ser más preciso, es que lo estoy viendo. No sé qué imagen está viendo. A ver, señor Pina. A ver, por favor. Pues da igual, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto no es serio, señor Pina, no es serio. Discúlpeme, señor Pina. Y usted normalmente se comporta como un letrado serio, pero en este momento no se ha comportado como un letrado serio. Sí, tiene usted razón. Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar. No, no puede. Que sí, sí que puedo. No, no puede. Bueno, pues no pienso contestar las preguntas que me haga Vox. No, no, escúcheme, escúcheme. Ese derecho solo lo tiene cualquiera de los imputados, cualquiera de los acusados, cualquiera de los procesados. Usted no viene aquí en ese carácter o con este carácter. Usted viene como testigo. Para nosotros usted es un tercero que tiene una información, según alguna de las acusaciones, que interesa al tribunal para el esclarecimiento del hecho. En consecuencia, usted no tiene la libertad de negarnos a nosotros esa información. En consecuencia, usted tiene la obligación de responder porque usted, insisto, viene como testigo. Presidente, con su venia, quisiera expresar que como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo, estoy en desacuerdo que me hagan preguntas desde si está eso. Bien, mire, usted está aquí, está fundamentalmente como testigo porque se le sitúa a usted en los hechos que acaecieron el día 20 de septiembre. Estas afirmaciones que hace que son respetables hasta el máximo, sin embargo, son afirmaciones que desbordan el sentido de su llamada y el sentido de su presencia aquí. En consecuencia, la sala le respeta profundamente en su ideología, en su modelo de vida, absolutamente en todo. Y lo único que quiere es que el acto se desarrolle conforme establece la ley de enjuiciamiento criminal, como no podía ser de otro modo. Vamos a intentar las interjecciones coloquiales, vamos a reprimirlas.